¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bien dice el refrán que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Estamos ya prácticamente al arranque de la Copa del Mundo, de la vigésima Copa del Mundo de fútbol. Por primera ocasión en Brasil. Imagínese usted, pentacampeón de fútbol mundial Brasil y es la primera vez que se va a jugar un mundial en su tierra. Y vaya compromiso que tiene el equipo brasileño. Porque para ser sinceros, a mí no se me hace esta una selección tan poderosa como otras que llegamos a conocer de Brasil. Como por ejemplo, la de México 70, que se fue un amor de selección para muchísimos y quizá la más grande exponente del Yogo Bonito, como le dicen los brasileños. Hoy tienen un compromiso muy importante. Están en su casa, están en su tierra, están en su público, aunque con situaciones ajenas al fútbol, rodeando esta Copa del Mundo. Y que esperemos que la dejen desarrollarse con toda tranquilidad. La fiesta de inauguración se dice que va a ser monumental, que va a ser sensacional. Y uno puede pensar que sí, porque el brasileño tiene la música por dentro. Nacieron con el ritmo para bailar, con el ritmo para inventar la música, como también con la gran habilidad para manejar un balón de fútbol. Pues bien, se dice que la ceremonia de inauguración va a durar aproximadamente una hora. Esto debido a las necesidades de las televisoras, porque si ese evento lo llevaran de una forma corrida, no duraría más de 25 minutos. Va a estar ahí ni más ni menos que Jennifer López, quien había dicho que no se presentaría. Y resulta con que ahora, dice mi mamá que siempre sí va para Algarabía. Y felicidad de muchos, estará este rapero de origen cubano, Pitbull, que es toda una sensación. Estará también una cantante brasileña que se llama Claudia Leite. La presidencia de Brasil informa que ya están aseguradas la participación de grandes personalidades. No solamente de la música, de la política, del deporte. Pero bueno, de la política no se puede quedar al margen en una fiesta de este tamaño que es de característica mundial. La canciller Angela Merkel de Alemania estará presente. El presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, estará también ahí disfrutando de esta fiesta del fútbol. Bueno, pues, se dice que todos los ingredientes están listos para disfrutar de una gran fiesta de inauguración en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, donde es la inauguración de este evento. Y al terminar, el primer partido de la Copa del Mundo. Brasil contra Croacia. Un gran evento deportivo, sin duda alguna. Y pues ahora sí, a los que nos gusta el fútbol, a frotarlos de las manos y a disfrutar. Soy Alberto Fabriz del Toro, gracias, que tengan una tarde muy agradable.